Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, damas y caballeros que están siempre al tanto de la información deportiva de la página del Facebook y del YouTube de su servidor Américo Navarrete. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasan en este fin de semana? Pues yo les cuento que me encuentro en las bellas playas de la capital portuaria de Honduras y Centroamérica, Puerto Cortés. Hoy en horas de la tarde a partir de las 3, los tiburones blancos del platense tendrán su juego de la fase octagonal de la liga de ascenso en el estadio Excelsior, cuando se medirán contra el equipo Real Juventud de Santa Bárbara. Un partido de muchas vibras, un partido se los digo de muchas alternativas, en donde platense luego de haber terminado en el segundo lugar de su grupo en la liga de ascenso, platense les recuerdo en 10 presentaciones que tuvo, ganó 5 juegos, empató 3 y perdió 2. El equipo porteño en liga de ascenso en ese segundo lugar registra haber marcado un total de 17 goles, recibió 15 y tiene 2 positivos y una puntuación buena de 18 unidades. Platense, el equipo querido de los porteños espera su apoyo 3 de la tarde en el estadio Excelsior, donde se enfrentarán al equipo Real Juventud de Santa Bárbara. Es el partido de ida, la gente que quiere a platense tiene que demostrarlo en el estadio, como los porteños siempre lo han mostrado. Así es que es la invitación cordial, yo les estaré dando a ustedes amplia información de lo que ocurra antes, durante y después de este compromiso. Esta es la previa a este encuentro a través de la red social, del Facebook y del YouTube de un servidor Américo Navarrete. Nos vemos en el estadio más tarde, un abrazo para todos, que la pasen bien.